¿Qué es esto, muchachos? Dos mil años, dice la madre. ¿Qué rico, Maruján? No estábamos nosotros siquiera. No había ni uno de nosotros con esos dos mil años de la madre. Ya no sabíamos si no se mató. No lloran, no lloren por el que mueren, que para siempre se van. Ya chiquita, no lloren por los que se queden, si nos pueden ayudar.